Ustedes van a ser testigos de un regalo de un regalo que se tiene bien merecido Mi apá Y no quiero verlo porque quiero regalarle una canción Que le escribí con todo mi corazón Y esta noche se la quiero cantar Pero no quiero voltear donde está él porque Porque no se la voy a poder cantar Y me gustaría que ustedes Pongan atención lo que significa mi papá para mí Y esta canción dice más o menos así Es una canción muy especial Papá Este es pa' usted Sonido yeguerense Sonando lo que te gusta Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Para qué les cuento Me quitó el sombrero Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Este es pa' mi viejo Dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Sonido yeguarense Sonando lo que te gusta